hola muy buenas a todos gente que tal como están soy Ragnel y bienvenidos a un vídeo un tanto especial no es el típico gameplay ni comentar ni nada es un vídeo más que nada para conversar un rato con ustedes y con una partida de fondo de Overwatch estoy jugando con Hanzo en defensa y nada pues quería conversar un par de temas sobre el canal y cosas así a ver comienzo de que bueno llevo como unos cuatro días más o menos sin subir vídeos y es porque primero me pillado el vicio del Monster Hunter Generation estoy a full ahí jugándolo y nada pues la otra cosa es de que tengo pensado que ahora los vídeos los voy a renderizar a 720p más que 1080p porque me estaba tomando demasiado demasiado tiempo sacar un vídeo o sea renderizar un vídeo de unos 40 minutos más o menos en 1080p me demoro se llora que sí lo puedo dejar renderizando durante la noche cosas así pero el problema es que yo tengo el pc en mi habitación en serio cuando se pone a renderizar el sonido es asqueroso de verdad que no es asqueroso el ruido que hace el computador porque se pone ahí a full con los ventiladores y todo y de verdad que es súper molesto bueno el último vídeo de Dark Souls si no me equivoco y lo hizo durante la noche y me costó mucho dormir de verdad que estar escuchando ese ventilador ahí a full es una molestia que si bien renderizando a la calidad que sea va a funcionar los ventiladores a full eso no lo discute nadie pero tomando en cuenta que un vídeo más menos un vídeo de 40 minutos 1080p a 60 fps se demora bebé una 6 horas 5 horas y media más o menos uno de 7 20 se puede demorar 2 que son solamente 2 horas o sea es muy diferente a estar sufriendo 6 horas a 2 aparte a mí se me haría mucho más fácil a la hora de poder subir vídeos con más como se dice con más en más cantidad o sea poder subir vídeos mayor cantidad y poder subir ahí y garantizar un vídeo a diario cosas así porque bueno mi pc está bien o sea tengo un procesador 8320 de 8 núcleos y todo eso un hecho de ram y la tarjeta de vídeo una GTX 750 que si bien yo puedo jugar súper bien casi todo de repente se nota que le falta un poquito así que por eso yo tenía pensado o sea los vídeos se van a seguir grabando originalmente en 1080p pero a la hora de renderizarlo lo voy a tirar a 720p por el tema de que tengo que tengo que ponerle el audio porque yo grabo el audio de una fuente externa o sea no lo grabo directamente con el micrófono del pc porque el micrófono bueno el que tengo es una mierda o sea es de estas mierdas de no sé me costó como 3000 pesos chile no una cuestión así si me lo compré y la cuestión me sirve para conversar entre eso y más pero para grabar no puedo o sea simplemente no se puede porque el ruido que tiene de fondo es asqueroso o sea ni yo lo aguanto si no me equivoco la partida del lol la ranked que juegue con Caitlyn esa la grabé con el micrófono y de verdad o sea el ruido del micrófono me molestó caleta a ver que otra cosita ah porque podría grabar con el OBS y todo eso pero el problema es que no sé qué pasó porque yo al principio cuando grabé la ranked con Caitlyn yo la grabé a 720p yo no tuve ningún problema de nada o sea no me tiró error ni nada pero el problema es que no sé qué pasó parece que se actualizó el programa o no sé qué pero ahora me graba y me tiró un lagazo que me quita no sé por 10 15 fps por juego o sea de verdad que es asqueroso es imposible jugar así y eso que grabo si yo quisiera grabar en 720p no podría tampoco porque esta cuestión me la queda caleta o sea no sé qué pasó con el con el programa no sé qué cuestión he estado revisando ahí información pero el problema me sale al salir la previsualización y al momento de empezar a grabar casi que sale con una pantalla chiquitita se me la guía mucho el computador yo no sé voy a estar revisando en todo caso más adelante en alguna configuración y cosas así porque en serio me he visto caleta de vídeo en internet y cosas así sobre configurar el OBS y cosas así y he probado todo o sea de verdad que me he partido hasta ahora y buscando una buena configuración que no sea tan exigente y cosas así así que nada pues yo estoy grabando ahora con el programa que viene con la tarjeta de vídeo de NVIDIA el Shadowplay si Shadowplay se llama y con eso me permite grabar a 1080 a 60 fps y todo eso pero no le puedo insertar directamente el audio del micrófono porque obviamente sale asqueroso o sea el ruido del micrófono es insoportable o sea más adelante si es que me va bien con el canal y cosas así yo puedo cambiar el micrófono sin ningún problema pero por mientras que el canal es chiquitito tengo que estar grabando así y estar y estar tirando los vídeos así en 720p porque de verdad que me toma demasiada hora renderizar el vídeo para asegurar los 60 fps porque yo podría grabar a 1080 a 30 fps y me demoraría no sé para 2 horas 2 horas y media es hora de actuar pero de verdad que los 60 fps se notan y de verdad que yo quiero me gusta que le trae las cosas a 60 fps así que dudo que cambie de opinión y a ver que otra cosita por la cosa de... por el juego de Killers Dead tengo alguna... pensado hacer algunas cosas porque el juego trae unos minijuegos que son las misiones de Gigolo de Mondo y esas misiones de verdad que no sé si subirlas al canal porque son... tienen temas muy adultos o sea yo no sé la gente con la que está viendo los vídeos cosas así porque de verdad que puede ser ofensivo para alguien o sea no quiero tener problemas ni reclamaciones de... de temas de edad ni nada pues pero... así que tendría que estar revisando o poner algún mensaje ante el vídeo para que la gente no haya... no haya tener problemas si no quiero que me denuncien los vídeos ni nada pues si no haya... no... no quiero subir contenido que no es apropiado a ver que otra cosita... no pues la serie de Dark Souls... yo creo que la voy a... me gustaría terminarla a 1080 pero que de verdad me toma demasiado tiempo... hacer los vídeos a 1080 a 60 fps de verdad que me cuesta caleta voy a intentarlo porque de verdad que Dark Souls... yo encuentro que darle la pena o sea... debo... grabarlo a 1080 a la máxima caleta... la verdad que no... no les aseguro nada porque me toma mucho tiempo o sea... como les explico... renderizar es demasiado demasiado jodido... así que nada pues gente... espero que les haya gustado el vídeo... una partida ahí... en rank en de... con el falso Hanzo... es que en serio los headshots que tiene... esta cuestión son demasiado falsos bueno... de verdad que encuentro que este personaje tiene un Hickbox super grande bueno... y eso pues estoy en rango... como 38... una cosa así porque me puse a bajar como enfermo porque... de verdad que entre los trolls, los afk y de repente los manqueos que se pega uno... de verdad que uno se pone... a bajar como chiflado... pero nada pues ahora... he retomado... estoy subiendo y nada pues... no me... no me estoy apresurando ni quiero llegar a rango 100 y cosas así porque no... conmigo como por jugar bien hace un poco me basta porque yo nunca he sido de los shooters... ahora probar un shooter y jugarlo y divertirme... eh... me basta osea... eso... na pues gente espero que les haya gustado... y... muy pronto estaremos con un nuevo vídeo para el canal... y na pues... nos vemos en otra... chao gente... chiquita... 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 chiquita...